¿Cómo están amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ojos de Perro Chusco? Yo soy Sam y esta vez les traigo la crítica para la última película de Alejandro González Iñárritu The Revenant o El Renacido, mi favorita al Oscar 2016. Así que comencemos de una vez. Vamos rápidamente con lo bueno. Fotografía. El Chivo Lueschi firma una nueva joya en su filmografía. La fotografía en The Revenant es sublime, muy compuesta, muy trabajada, pura luz natural, lo cual dio un dolor de cabeza extra al equipo de producción ya que solo podían filmar pocas horas al día, pero el resultado es simplemente genial. Casi todas las tomas son inolvidables gracias a su preciosa fotografía e iluminación. Los momentos tranquilos son apreciados ya que son gracias a ellos que podemos apreciar la belleza de los cuadros y los escenarios. Leí en Facebook un comentario que decía que DiCaprio logró quitarse el estereotipo de cara de nena para convertirse junto a Christian Bale en lo mejor de su generación. Si bien hay más actores de su generación como Edward Norton, por ejemplo, que también dan el alma en cada papel, le doy la razón en que DiCaprio, a diferencia de por ejemplo Tom Cruise, se puso serio desde hace mucho tiempo y decidió tomar papeles exigentes e inolvidables con directores del nivel de Spielberg y Scorsese. Creo que si bien este no es su mejor papel, aún creo que el mejor papel lo hizo en El aviador de Scorsese, este papel nos demuestra una vez más la gran entrega del actor, el coraje para aferrarse a un proyecto accidentado como fue esta película, sumergiéndose en ríos que estaban en temperaturas bajo cero, casi sin diálogos, mucho sufrimiento para lograr un papel que sin duda será icónico de aquí a algunos años. Genial actuación de DiCaprio. También muy destacable la actuación de Tom Hardy, el conocido Bane de Batman o Max en el último Mad Max, el cual se mimetiza completamente con este tosco y desalmado comerciante, haciendo un antagonista a la altura de la historia. Muy merecida la nominación de Tom Hardy, que sin duda firma uno de sus mejores papeles en su carrera. Dirección. Alejandro González Iñárritu hace una muy buena combinación de planos larguísimos y complejos, cámara en movimiento constante, siempre bailando con los protagonistas, rodeándolos, mostrando el entorno de los personajes, acercándose y alejándose según la emoción de la escena lo requiera. Excelente el pulso del mexicano para mezclar un poco de lo que vimos en Berman, con los planos más comunes, o bueno, comunes, que la historia requería. Me recordó muchísimo al estilo de dirección usado por Cuarón en su obra Maestra Hijos de los Hombres, cuyo director de fotografía también fue Chivo Luesky. Si no han visto Hijos de los Hombres, véanla de una vez, es mi película futurista favorita. Y fácil lo sigue siendo hasta el 2027. La dirección de Iñárritu aquí es muy similar y aprovecha todo. Las actuaciones, el ambiente, la foto, todo resalta en esta excelente muestra de dirección arriesgada, única y espectacular. Guión. Aunque la historia es algo simple, la forma y ritmo como se narra sostiene la estructura del film por completo. Más allá de las transiciones que hacen que el espectador descanse y aprecie el hermoso paisaje, cada giro está bien colocado y las duraciones de las escenas son precisas, como en el caso del espectacular primer ataque donde dura lo necesario, no te quedas con ganas de más ni sientes que dura demasiado. Lo mismo, por ejemplo, con el ataque del oso. Su brutalidad es en gran parte porque además de ser una escena fuerte y bien hecha, también dura lo suficiente como para impresionar por su realismo descarnado. Guión bien cronometrado. Ahora vamos con lo malo de la película. La música. Si bien la música no es mala, por algo incluso estuvo nominada a varios premios, creo que quien falta en esta película es Gustavo Santaolalla. La música del argentino era perfecta para ambientar esta magnífica historia. Sin embargo, resanto la música en momentos puntuales como el uso de las percusiones, sobre todo en el primer ataque da una atención genial a la historia, pero luego desaparece hasta quedar casi desapercibida. Así que si bien la música no es mala, creo que faltó algo de magia, o mejor dicho, solo la combinación del chivo más Iñárritu más Santaolalla pueden lograr. En sí la trama es bastante simple, una historia de venganza típica, pero filmada de modo atípico. La historia en sí no es tan interesante, pero su puesta en escena es inmensa. Algo como lo que pasó con Gravity, cuyo guión no era la octava maravilla, pero visualmente era una obra maestra. En este caso, una historia relativamente simple sirve como excusa para crear toda una poesía visual que no solo trata de la venganza de un hombre, sino de un viaje a través de las más básicas condiciones humanas. Conclusión Mi calificación es 4.5 de 5. Sí me hizo falta la música de Santaolalla y la trama un poco más compleja, pero por el resto Iñárritu se anota su mejor film desde el ya lejano Amores Perros. Esta película sin duda es una de las grandes joyas del cine y tengo fe en que se convertirá en un clásico de culto para generaciones futuras. Una película fuerte de una fotografía maravillosa que le saca el máximo provecho a los bellos paisajes de América del Norte. Leonardo DiCaprio y Tom Hardy enormes en sus papeles y con merecidas nominaciones al Oscar. El chivo Lumesky firma quizás su mejor trabajo y también se convierte en un referente mundial de la dirección de fotografía, si es que no lo era ya. Sin duda una gran joya del cine moderno. Y bueno gente, eso fue todo por hoy. Vean The Revenant es una excelente película. Hace tiempo que no veía una película que me dejara como que, wow, esto es el cine. El cine es capaz de transmitir estas cosas, solo el cine es capaz de hacer cosas así. Esta película me dio esa sensación, me mostró que el cine puede ser maravilloso, bien usado. Y bueno, véanlo de verdad, es una joya inmensa. Si se lleva el Oscar de este año, pues lo más merecido del mundo, la verdad. Y bueno gente, eso fue todo por hoy en Ojos de Perrochusco. Espero que como siempre se hayan divertido, entretenido e informado. Ya saben que si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, no duden en hacerla a través de las redes sociales. Yo soy Sam y conmigo será nuevamente la próxima vez. ¡Chatos!